ONLINE Estamos jugando aquí GTA ONLINE Para la gente que lo sepa Y si no la sabe Pues estamos jugando GTA Online Que luego lo vais a ver Que está jugando GTA Online Estoy jugando GTA Online Mi primera vez Mi primera vez Jugando GTA Online Bueno, no Mi tercera vez Mi primera vez Ya 90 Y de 90 hay que esperar un ratito Porque esto no carga Literal, mirad Es que no carga What the fuck No carga No carga No carga, amigos Amigos, no carga Que no carga Mirad, mirad Es que mirad No carga, mirad Ahí pone un 90 Cargando online El 90 Y para que veáis Mira Para que veáis Iniciar GTA Le doy Que no carga Que no carga El primero que vamos a hacer es Valen en esa otra cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!